es muy simple el tema de hoy es muy simple porque tenemos vocabulario no tenemos gramática no es gramática, es vocabulario hola Brenda, hola Snyder, Luana, por favor si no presentes una obra tienes que bailar esta música tienes que bailar si no presentes una obra acá lo voy a dejar para que bailen esta canción tu tienes que trabajar muy bien es hora de empezar con el tema el tema de la house vocabulario mis amigos muy bien sí, la house vocabulario hoy es muy fácil porque es solo vocabulario no, Luana, es muy simple no es complicado es hora de practicar no la vocabulario no la parte de la house vocabulario por ejemplo my case today we have to focus on the description no, for example mi casa es grande ok we have to describe your house ok for example in this picture acá que vamos a observar ok we can see for example no estas son las partes de una casa normalmente no attic bedroom bathroom nursery office living room dining room kitchen laundry basement no teacher case basement ok you can see pasaiso donde donde está como se llama donde está la chimenea basement garage for example it's very important to practice attic bedroom bathroom nursery office living room dining room kitchen hello macy ok kitchen laundry basement and garage ok well teacher but it's very simple ok what do we have to do in this activity que van a hacer aquí vamos a completar la oración ok muy bien for example no my house is ok acá vas a escoger ya small o big ok depende ok my house is small ok tú vas a escoger tu respuesta en mi caso sería small ok my house is small ok y acá van a poner chicos van a poner cuántos cuartos tienen en su en su casa por ejemplo en mi casa yo tengo lo que yo tengo a ver van a poner cuánto how many no cuántos cuartos tienen en su casa a ver lo que yo tengo a ver solamente son there are there are five rooms ok hay cinco cuartos ok cinco cuartos ok muy bien listo eso es lo que van a hacer primero teacher my house is small there are five rooms ahora van a describir los cuartos que tengan ok a ver acá tengo un mensaje ok basement basement sótano I don't think so no basement es como un pasaíso pero también puede ser sótano también ok claro pasaíso un sótano ok muy claro ok my house is small there are five rooms for example y ahora van a describir lo que tienen en su casa ok a ver there is yo voy a poner mis ejemplos lo que yo tengo ok there is there is a bathroom obviamente que tengo un baño there is a bathroom there is a kitchen ok si en este caso chicos si fuera plural utilizo there is o there are si fuera plural there is o there are there are there are exacto muy bien there are es para plural ok tengo there are two bedrooms tengo dos habitaciones dos bedrooms y por último and there is a living room ok living room muy bien eso es lo primero que necesito que escribas en tu cuadernito que escribe con tu información ok no este si vas a copiar del teacher aparte que tu casa es más grande que la mía tú eres millonario obviamente tengo que copiar en mi cuaderno exacto esa información te tienes que completar con tu información con lo que tú tienes en este caso mi casa es small y acá five si te escucho ok este como se llama puede mandar las copias otra vez por favor oh my god my friend because I yesterday I eliminate my yo eliminé lo que pasa que antes de los exámenes siempre elimino todo para poder tener más más espacio yo eliminé las copias oh my god my friend ok but you have to be responsible hay que ser responsable chicos ok profesor eso no lo copiamos después que pegamos todas nuestras hojas o antes que peguemos todas nuestras hojas antes que peguen sus hojas por favor ahorita como se me voy a preguntar a cada uno su información ok al toque te llamo no me digas no amiga si profesor que hago no de frente teacher my house is small there are five rooms there is a bathroom there is a kitchen there are two bedrooms and there is a living room ya está ahí a 20 pero si me dicen ay profesor no entiendo ok muy bien solamente es poner small o big el número de cuartos y escoger qué cuartos cuál de estos cuartos tienes ok chicos de repente ustedes tienen tienen garage no dependen tienen attic no attic ok yo no tengo ok yo no tengo comer oh my god really really to be honest oh my god ok que raro porque generalmente o sea yo solamente utilizo internet yo solamente utilizo internet nada más yo estoy acá solito alone ok chicos listo ahí internet estamos sí está fallando tengo que llamar ok profesor ya es ahora si me escuchan chicos ok tengo que volver a grabar porque si si no se está grabando ok profesor se le escucha entrecortado oh my god en serio wow ahora si me escuchan por favor que mala suerte ok que mala suerte en serio ya este si no puedo hacer nada porque como se llama en internet ya como se llama si no puedo ya este ya no puedo como se llama hacer algo porque yo solamente uso mi internet nada más ok ahora si me escuchan ok ok tengo que volver a copiar porque se salió otra vez my house my house is traten de copiar esto rápido por favor porque de repente se va a borrar de nuevo ok my house there are ok siempre cuando cuando se va el internet siempre yo siempre yo me río porque porque yo yo no más utilizo internet no más wow que raro y todavía hago como 120 soles de internet para tener una buena velocidad claro there are two bedrooms ok en dos cuartos ok there is a bathroom ok there is a bathroom y el último cual era there is a living room no claro el último and there is a living room ok my friends you have to tell me ok if you finish ok you have to tell me what are your answers ok profesor ¿en qué internet está usando claro o Movistar claro ok se lo voy a mandar a Movistar a me escuchamos entrecortado sí ahorita como se llama de las 7 he tenido clases en otro lugar porque yo trabajo yo trabajo en otro lugar a las 7 y a las 8 tengo clases con secundaria 3 como se llama yo como se llama trabajo en otro lugar a las 7 profesor ¿cómo a las 8? a las 8 de la mañana a las 8 de la noche a las 8 de la mañana pues no a las 7 de la mañana trabajo en otro lugar y a las 8 como se llama tengo clases con secundaria 3 ok muy bien listo ya hemos terminado con la primera parte my house is small in my house there are 5 5 rooms ok ¿cuánto? quiero saber vamos a ver de vez de vez acá es una mansión ok in my house there are 5 rooms there is a kitchen there are 2 bedrooms porque son 2 profesor ok buenos días profesor puedo estar con mi cámara apagada estoy más salud ok 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 my friends any volunteer please ok voy a aprovechar 5 minutos ok los alumnos que logren participar en esos 5 minutos ahí como se llama si le voy a tener su 20 ok muy bien a ver 5 minutos a ver no no voy a llamar ya esta vez voy a ver quién está interesado me escribes nada más en el chat los que desean participar me escriben vamos a ver el interés es muy sencillo no my house ok acá tengo acá tengo una víctima ok luis eduardo please tell me what is your description of your house ok pero se lo escucha entrecortado oh si sigue así tendré que tendré que tendré que exacto si sigue así tendré que cancelar la clase para allá para otro día si profesor será como se llama pero igual si va a ser si va a ser malo para ustedes no porque yo como se llama yo en la tarde trabajo yo este trabajo siempre ya tengo todos todos mis apuntes de mi de mi acá de que de que de que de que con puño y letra profesor vamos a describir nuestro nuestra casa exacto no por ejemplo no my house es solo si cancelo la clase solamente solamente están alargando el sufrimiento no más igual igual van a tener clase conmigo igual tendré que escucharlos así que normal igual igual van a ser juzgados ok mejor mejor no alarguemos el sufrimiento y acabemos con esta hora mejor ok a ver Luis te escucho recuerden chicos cuando yo los llame por favor tienen que responder de frente no me digan por eso que hago de frente teacher my house is small in my house there are five rooms hay cinco cuartos kitchen there is a kitchen two bedrooms bathroom a living room ok muy bien lo leo yes please ok my house is small or big no no hijo tienes que de acuerdo a tu casa hijo tú no tienes que ver lo que he puesto esto es un modelo no tienes que poner lo que he puesto es sobre tu casa my house is small in my house there are three rooms there is kitchen there is bathroom and there is living room there is a living room ok si no te olvides por favor ok muy bien si no te olvides de la no ok continue please Ariadna Soto please your description ok ok yes good morning I want to listen to your description quiero escuchar tu description my house is three rooms no no tienes que explicar primero my house is small or big in my house there are y ahí pones no exacto tienes que decir el modelo que te he puesto my house small is small no te olvides del ver to be is in my house there are three rooms there is kitchen there are but you are saying there are three quarters so you have to write the three quarters that you have you have yes right this information will change depending on what you say exactly this will change if you say there are three quarters you have to do this this is five quarters ok very good in secundary three how 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 he what he I you I I I I I I I 25 que le he puesto 0 y a 5 que le he puesto su nota ¿por qué? porque no tienen interés yo soy así 3 años, 4 años, yo siempre les he hecho primer grado, segundo grado, siempre yo voy a hacer así, si tengo que aprobar a 2 de 40 yo lo voy a hacer, así simple ¿ok? muy bien yo podría ser chévere todo, pero tienen que generar si no veo un progreso, pues en inglés, por si acaso, en computación no hay ningún problema todos son capos en inglés, lamentablemente voy a tener que jalar alumnos aunque me presente la tarea, si no voy a tener que desaprobar, así te lo voy a decir bien claro, para todos, ¿ok? muy bien una vez más, por favor, Ariadna ok my house is small in house there are three rooms ok el primer cuarto there is there is is ya te doy el ejemplo acá están los cuartos, hija con los números oh my god si no sabes lo que hay en tu casa ok, thank you please continue, Brenda surco, please tell me your example Brenda ok mi house is beef in mi house continue brenda is fine nine nine wrongs nine wrongs, oh my god quiero escuchar a ver there is kitchen six bedrooms six bedrooms six bedrooms ya te voy a poner cero ya me voy a continuar six, seis bedrooms no, están en quinto grado ¿cómo van a decir seis bedrooms? ok, continue ya faltan dos and there there is there is um and it's a living room there is a living room ok, very good ok, it's very good ok, thank you continue please Camila Gomez please Camila ok, I want to listen to your description ok my house is small and the house there are five rooms there is ok I want to listen ok ok después tienen que escribir my hijo solamente a los que me escriben y yo les hago caso ok tienen que escribir ahí en el chat continuo por favor Camila ok but has dicho lo mismo que he puesto hija que tu casa es lo mismo que el mío oh my god oh my god you have to practice ok you have to do it ok solamente que hay tres dormitores todos no 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 parece falso ok continue Adela Sánchez ok Adela Adela ok es tu momento de brillar Adela ok es tu momento de brillar Adela ok que tengo que decir tengo que decir lo que está revitando claro claro pero hija tú me has escrito acá que quieres participar hija tienes que como se llama que ya debes saber lo que yo no quiero que me digan los llamo exacto ya deben estar preparados todos al alumno que me dice que hago de frente paso otro el alumno ya tienen que estar preparados es 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 y es es orange white too smile around the chico es y la habitación de la habitación es hielo. Ok, ok. Pero, ok, tú describiste la color de tu casa. Ok, eso es. Es increíble. Ok, gracias. Continúe, por favor. Meis y Alba, ok. Mi casa es pequeña. En mi casa, hay dos habitantes, dos habitantes son pequeños, y uno es grande y grande. Hay una cocina, pequeña y hermosa. Ok, excelente. Muy bien, meis y muy bien. Muy bien. Continúe, por favor, Ronald Chávez. Continúe, Ronald. Ok. Mi casa es man. Mi casa es man. hay dos países. ¿Tú ? Son los dos cuartos en tu casa? Oh my god. Ronson, y ¿. Andich. Y. ¿Tú ? to bedrooms there is bedroom and there living room chicos, todos están leyendo la descripción pero su compañero dijo que hay dos cuartos entonces si hay dos cuartos, no, ¿cómo vas a decir que hay cinco? tiene que poner si solamente hay dos cuartos, pues solamente dice aquí nada más claro, si tú quieres decir si tú quieres decir que hay dos baños pues dices there are two bathrooms there are es para plural two bathrooms ok, muy bien, listo ok, exacto, ¿no? muy bien tienen que, o sea, no tiene sentido dicen seis cuartos, pero no es mi ejemplo there is a bathroom hay un baño, ustedes tienen que escoger qué es lo que hay ok, continue, please ok, the next big thing ok, continue, Andrea Bermudo ok los demás alumnos deben estar preparados por si acaso Andrea Bermudo, please what is the answer? ok ok, continue, please Luana Galarza Luana Galarza, please continue ok ok, my house is big my house is big and it has four rooms and a kitchen and two bathrooms and a living room and a patio te olvidaste de decir there is, there is, there is, there is ok, estoy de los, there is ok, muy bien ok, thank you continue, please William thank you Luanita ok, continue William ok, I will go to to the house ok, my house is big and I have to do it ok ok I am going to have you I have to have several quarters and a lot of and a lot of We have to do it and a lot of que cuando yo los llame tienen que decir my house de frente good morning teacher my house I do club as she room and kitchen to water thank you I don't know ok ok thank you continue with Ayala Vicente Daniela ok ok Daniela please your description of your house my house is ok well well what truth of of fix ok living room no hija pero yo no yo no te estoy pidiendo yo no te estoy pidiendo que lea la palabra te estoy pidiendo que me describas con el ejemplo hija acá está cada uno ahorita los a lo que no les he llamado en lugar de estar poniendo su cara de sueño deberían estar concentrándose en en hacer el ejercicio yo veo varios que no se llamó están ahí están ahí como se llama durmiendo ahí deberían aprovechar el tiempo acá ya ya tengo varios tengo varios niños acá en mi en mi desnota acá bueno acá lo que están en este cuaderno solamente son los alumnos que van que por ejemplo los los que están en este cuaderno son los alumnos que que no bueno que no participan y que participan mal acá todos están acá primer grado tres años cinco quinta secundarias primaria dos profesor profesor ya terminé ok muy bien listo ok benjamín velásquez please your description ok ya me puedes llamar profesor ok ok thank you hello teacher thank you ok te escucho hello teacher good morning my house is small in my house there are two rooms there a kitchen there are two bedrooms there are there is a bathroom and there is a living room es el mismo caso benjamín también está haciendo lo que han hecho sus compañeros dicen tú leen cómo se llama two rooms pero no no me han dicho dos cuartos me han dicho están copiándose del ejercicio la idea es que no la idea es que utilicen las otras palabras acá en lugar de kitchen porque no dicen there is a office o there are algunos tienen dos baños no two bathrooms ok cambien esta información exacto hay que cambiar esa información ok muy bien tienen que cambiar la información a ver vamos a seguir leyendo continue please andrea robles ok ok ahí es en tuyo te escucho a ver vamos a ver si pasas la prueba mi mhm guap 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 me madrug 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 guap y ok william please i listen to you william ok yes my house is good living in my house is a room ah hello without a a a there is a bag there is a kitchen there is a house there is a office there is a museum room and there a a excellent very good william excellent very good thank you yes this is the idea very good excellent él sí lo hizo bien que muy bien está correcto así eso es lo que han debido hacer no william por ejemplo y no y no me digan pero está difícil que difícil no william solamente cambiar si no nada más no es nada complicado yo te he puesto el esquema no es que leas muy bien william no va a estar en mi death note así que tira mi death note ok listo continuo please michelle ok si yo pongo tu nombre y mi death note ok si yo pongo tu nombre en mi listo quiere decir que tiene cero así que muy bien continuo michelle please ok ok night out and bathroom um melting room um living room big uh room uh chicken y laundry room chiquen chiquen es pollo por si acaso chiquen a ver a ver a ver bathroom bath toilet bedroom pillows good bed windows windows and living room and child a mirror y club mmm ok yo yo te pedí que describa bueno ok my friend sorry mm-hmm ok very good thank you okay continue please milagros lamas ok si profesor yes please milagros your description tu descripción por favor rica y que no tiene muy bien ok acá por ejemplo tengo varios alumnos que que sí están bien ah lo van a lo intentó muy bien van a galerza también está bien muy bien continue please frangri de la cruz ok ya está que revienta el chat sí profe ya esto torna hijo a ver my house is big in my house here are 4 rooms 4 rooms oh my god 4 rooms 4 rooms profe here is a kitchen here are two bedrooms there is a one 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 bedrooms and here is and loving room ok hijo te has copiado en mi ejercicio y tú has dicho 4 has dicho 4 cuartos y has dicho 5 ok muy bien oh my god no de verdad profe no pero acá hay 4 acá hay 4 4 pero tú has leído mi ejemplo ok en mi ejemplo hay 5 cuartos te ha dicho 4 exacto tú dijiste 4 pero tú has dicho cómo se llama todo ha leído mi ejemplo igualito en mi ejemplo hay 5 cuartos más 4 oh my god ok continuo please sebastián ok ¿está que entidad o yo? Sebastián o yo? Sebastián eche barriga por favor ok my house is large it has 4 bedrooms a kitchen a living room a dining room and a garden ok very good excellent sebastián excellent very good thank you ok ok my friends give me one moment ok you have to practice please practice now it's time to practice ahora vamos a practicar muy bien vamos a practicar todos los alumnos recuerden chicos todos los alumnos que que he llamado son los alumnos que me han escrito porque como son muchos como se me yo quiero ver el interés así se trabaja cuando hay yo no te voy a llamar por si acaso todos los alumnos que he llamado son los que me han escrito ok muy bien si no me escribes pues como te voy a llamar ok son bastantes así trabajo con todos los grados porque son muchos ok inside my house ahora tenemos lo que tenemos ahora miren ahora vamos a escribir un cuarto ok tenemos computadora computer study desk escritorio tenemos boxes attic el ático no tenemos buff que es ducha buff es como la tina y shower es la ducha no no te olvides que buff es la tina y shower es la ducha no bathroom toilet sink es caño toys juguetes bedroom bed cama pillows ok almohadas david cubre camas ok lamp lamp para carpet alfombra window ventana ok no es el window la compu ok fridge que es fridge no tenemos refrigerador no microwave microondas sink caño cook cooker ok estufa ok cut boards donde guardas las las tacitas ok cut boards floor es piso ah por si acaso no es este no es de planta ok piso ok floor ok recuerden recuerden chicos que si yo te sacado es porque está con la cámara para yo te sacando silenciosamente ahora ok door puerta clock reloj teléfono stairs que es stairs que es stairs pared no es este es ca es que se agarra de la manjita escalera very good thank you mirror tv table living room chair ok my friends very good ok very good practice para entrar de otro dispositivo por favor ok ok oriana very good tan 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 ok muy listo computer study bathroom ok 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 vamos a practicar ok listen and repeat ok computer study no escucho sus vocecitos bueno desk shower bath bathroom 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 toilet el trono no toilet ok toilet ok bed bed pillows dump dump carpet carpet okay window windows 10 windows 10 ok fridge microwave 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 sink sink cardboard cut head no por si caso cooker 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 door 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 teléfono clock clock mirror table la pobre que me diga estable table chair living room stairs my friends voy a preguntar a cada uno esto va a ser rápido voy a preguntar y cada uno me va a decir ya más fácil te lo voy a poner ya para acá no quiero que te peguen con la chancla vas a responder así más fácil te lo voy a poner en mi casa en mi casa yo tengo mejor que yo tengo porque pongo de risa van a morir y my house I have y todo lo que tienes lo tienes que usar por ejemplo tienes que usar el artículo a computer no te comas el artículo ok ya a door tengo una puerta obviamente quien no tiene puerta ok microwave ok y así todo lo que tengas te voy a llamar anda preparando anda preparando anda preparando tu respuesta listo ahí te llamo solamente voy a sacrificar 10 víctimas no más acá tengo una aplicación para poner random voy a utilizar quienes van a ser los 10 ok así no yo quiero hacer uno de los 10 y creo que me tocó todavía voy a sacar a los niños que de seguro no quieren exacto exacto qué pasó ¿cómo se dice pecera en inglés? pecera oh my god ¿qué vamos a poner aquí? pecera en inglés ¿qué tienes pecera hijo? sí tengo una pecera con tres peces y dos caracoles o pececitos ok wow ok pecera en inglés ah que es muy sencillo hija ok ok ¿tienes tank? no porque también como es tank pero lo malo dije que tank es tanque también tienes que tener cuidado nomás ok tienes tank ok así como se quiere tanque o también hay varias formas ok estaba leyendo acá el diccionario ok Miran Wexter ok tienes tres tienes tres ¿no? tienes ¿cómo se llama? tank tienes fish tank y tienes fish nada más pero fish es pez pues ¿no? ok tienes varias formas yo te recomiendo que utilices el fish tank el fish tank utilizo ok pueden utilizar el ¿cómo se llama? este que yo utilizo me gusta usar word reference ok nada de google translate ok utilicen este diccionario este diccionario es ese acá ponemos ¿no? fish tank ok y ahora te sale ¿no? aquarium ¿no? acá sale aquarium ¿no? pecera ¿no? acá sale ¿no? significa pecero o acuario fish tank ¿no? ok nada de google translate nada no ok 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 very good I want to ask you voy a preguntarle a my friend Gabriel please Gabriel tell me ¿qué es lo que tienes hijo? in your house ok I have y todo lo que tengas ajá ajá my house is big my house is big my house is big my house is big 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 we are three rooms we are three room room there are three rooms room room there is a bathroom room bathroom room room Ok, gracias Gracias, Gabrielito Muchas gracias Admiro tu esfuerzo Admiro tu esfuerzo Muy bien, gracias Continua a jugar Si, profe A ver, dime ¿Qué es lo que tienes? A ver, I have ¿Qué es lo que tienes de ahí? I have Microwave, desk Debe tener table No todos tienen mesa Table Ay, yo no sé Ok, hijo Que me pones el trabajo muy fácil Acá voy a poner Y acá, este es un reporte Acá pongo, por ejemplo Gerald Saiko me dijo que no saben Listo Reporte Esto se lo voy a entregar a la misa Namastad Ok Continue, please A ver La next volunteer Ok, very good A ver Lo anito Yo participo A ver Michael Ok Alejandro Moncada Please Tell me Alejandro Moncada Ok ¿Qué es lo que tienes Alejandro? I have For example Yo tengo I have a computer Tengo una computadora Coma A desk Un escritorio A sink Un caño Obviamente Debo tener caño A fridge Un refrigerador También tengo Y así se responde Ok, hijo Listo I have I have Hi Hi Profesor, yo tengo mi computer Y este Y este A ver Ok Ok, ok But in English Please In English Ok, very good Thank you Diego Alonso Si no te vas a salvar Diego Alonso Diego Alonso ¿Cómo se llama? ¿Qué tal la experiencia En vacacional conmigo? Es horrible, ¿no? Exacto Diego Alonso Diego Alonso ha sido uno de los que han ido A esto conmigo Porque no dio sus exámenes Es por eso nomás que fue Ok Pues acaso Los que van a vacacional No van porque No saben Sino van porque No han dado su examen Como Diego Diego Alonso No dio sus exámenes Pero realmente Si no quieres volver ahí No, Dieguito Entonces Tienen que forzarse Ok, den sus exámenes A tiempo, por favor Den sus exámenes A tiempo Ok Diego Alonso Please Te escucho Lo que tengo en mi casa Exacto, hijo Ya, bien Toilet Stubi Computer TV Charm Flow Mirror Elf Door Wicked Microwave Flow Cooker Carpet Things Ok, very good My friend Excellent, excellent Con la ajusta Very good Dieguito Ok, continue Please Ximena Please Can you participate Ximena Ximena Ok Continue Please Pierre Steven Ok Dígame Ok Ok, hijo Yo como se me estoy llamando Cuando yo llamo Ya tienen que estar listo Hijo Yo te llamo Y al toque Me tienes que decir I have a computer I have a desk I have a sync I have a bed I have a lamp Ok Tiene que estar listo Uno tiene que estar listo Ya Ahorita Veo varios niños Que están ahí Ya quiero acabar Pero deben estar listos Para acabar Porque no tienen otra Ok, continue Por lo tanto Como se me voy a proceder A llamar a otro alumno Ok, de frente No me digas Ah, profesor Dígame No, ya tienen que estar listos Chicos Ya, ok Eirelis Cruz Please Tell me your answer Ok Sí, profesor Oh my God Eirelis De nuevo Tienen que estar listos Eirelis Tienen que estar listos Lo siento Yo no voy a llamar Así Ok, muy bien A ver, vamos a ver Vamos a ver Voy a llamar Ariadna Soto Please Give me your answer Quiero que demuestres Muy bien I have Computer A drugs A shrink A freer Back Stroller For Fringer Sick Scab Por Gras Cocker TV Oh my God Child Clock Mirror Pill Rose Dude Bed Carpet Lamp Bed Shhh Bat Shower Nada más Profesor Ok Excellent Very good Continuo Leonardo Gamarra Please Leonardo Ok Sí, profe Oh my God Leonardo Tienen que estar listos Fes hijo Cuando yo digo Cuando Cómo se llama Tienen que estar listos Yo te voy avisando Mira, su compañero Tienen que estar listos En cualquier momento Puede ser Luis Luana Andrés Puede ser cualquiera Tienen que estar listos Lo que yo te digo Cuando yo los llamo Teacher Tienen que decirme Lo que tienes Tienen que decirme Desk Microwave Cooker Clock Mirror No es difícil Si o no chicos No es difícil Solamente es decir Que lo que tienes Nada más Yo no te estoy hablando Nada del otro mundo No es que formes oraciones Simplemente dime Que lo que tienes Tienen que estar ready Ok Class very good Listo Muy bien Más tarde El día de mañana Voy a poner sus notas Ya hoy día no O no quiero O no quiero que O que te peguen con la chancla Todavía Ok Ya el día de mañana Ya que lo hagan Ok Continuemos Ok Acá tenemos otras cosas Acá tenemos Por ejemplo Tenemos air conditioner Area condicionado Andrea Diego Tenemos clubs Ballet Acá donde ponen la ropa Tenemos bed Tenemos lamp No Angle poised lamp No Lampara que eso que se mueve Tienen esta lámpara No Angle poised Yes Balance lamp Balance lamp For example I don't have Yo no tengo Tenemos Yo tenía profesor Ok We have Caught creep We have También Outpost stair We have Beside table Mesita de noche Esa que se van acostaditos Beside table We have Acá tenemos En significado En americano Y británico En british Es B-rail Y en americano Es desk Tenemos Chest of drawer O tenemos dresser Donde pones Tu ropa No dresser Book Shelf Tenemos fan Que es ventilador Tenemos Hap stand Donde ponen Las gorritos Tenemos pillow Tenemos dressing table Tenemos Curtains Table lamp Ironing Board Tenemos Tablet De planchar Television Hope Chest Ok Para hacer planchas Tenemos picture Y tenemos Telephone No It's very important To practice Extra vocabulary No practice No For example Eso En que parte de la casa Está en la kitchen Bedroom O living room Where Donde In the bedroom Office Office O bedroom Yes Office O bedroom Very good Office Bedroom Bedroom Profe Bedroom For example My friend Is trying To practice This one Ok A ver Vamos a poner True or false Ok The fridge Is in the kitchen Dice que ¿Dónde está la cocina True or false? True 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 Very good Thank you True Ok Number two The bathroom Is next to The bedroom True True El baño ¿Está acostado Del cuarto? Sí Yes True True Es una pena Chicos Están participativos Muy bien Muy bien Ok The sofa Is under The bed False False True ¿Por qué? Porque Andres Debajo ¿No? Como el sofá Está debajo De la cama No El dios del cero Uy cuando vean Cuando vean las notas Que lo va a poner Ahí sí van a Van a sufrir Más tarde Nervioso The lamp Is behind The door The lamp Is behind The door The lamp No No Profesor ¿La lamp Está atrás De la puerta? A ver Mira No False 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 Exactamente Ok Number five The chairs Are in the Diner room False No The chairs Are in the Diner room ¿La siesta En el comedor? Sí True Ok The mirror Is in the Bathroom False The mirror True 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 Ok The wardrobe Is in the Living room Wardrobe False False No False True Porque wardrobe Esto es wardrobe No Exacto Está en Está en ¿Cómo se llama? En el Bedroom Ok 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 My friend Very good That's very pretty Amazing Ok Very good One more time 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 Ok Very good Copy please The answers Ok No hay tarea ¿Cómo que no hay tarea? Ok La tarea es el mecanismo que los profesores utilizamos como se llama para torturarlos un poco Así que si va a haber tarea Pero yo no dejo mucha tarea Si no chicos Yo no dejo mucha tarea en comparación de mis colegas No ¿Por qué dice torturar? ¿Por qué dice...? Siempre como se llama Siempre quise ser este Siempre quise ser diferente ¿No? Siempre yo Tenía para escoger ¿No? Un profesor aburrido Ok chicos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hablan su página ¿No? Entonces yo dije Quiero ser leyenda Y entonces yo Es por eso que soy así Muy bien Quiero ser leyenda Pero ¿Cómo se llama ser un profesor diferente? ¿Sí o no? Yo sé que un profesor debe ser así ¿No? Todo Todo como se llama así ¿No? Todo un profesor debe ser así Pero yo ¿Cómo se llama? Yo soy yo ¿No? Y una persona Una persona tiene que vivir su vida como es ¿No? Yo Que me gusta ser así ¿No? Eso es lo bonito de la vida ¿No? Pero tú eres así como eres ¿No? Mientras que enseñe bien Y siempre te respete Normal Porque yo Yo no te falto el respeto En ningún momento Yo les he faltado el respeto a ninguno ¿Ok? Muy bien Profesor Se le escucha entrecortado Bueno Ya va a acabar la hora Así que normal Listo Ya va a acabar la hora Así que normal Aquí listo Ya chicos Esto sí lo pueden hacer ¿No? Sí profesor Está fácil Ya listo chicos El primero Profesores Es Ciro Ok Ustedes solito lo pueden hacer Ya ok Sí está fácil ¿Qué se tiene que hacer ahí? Oh my god Tiene que marcar la Nombra Es el más fácil Es chair Ok Muy bien Por favor Hazlo Ok Acá Acá en la dos Es desk ¿No? Obviamente que es desk No profesor Es bed Es bed Bed Exacto Cama No bed Listo Continua Please Profesor ¿Cuál era de la silla? Chair Chair Es el más fácil De la silla Ok We have for example Am chair Profesor mesa Mesa es table 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 Y escritorio es desk Desk Exacto No La ventana es window Window Windows Ok Windows Ok La PC Profe Windows Ok 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 Acá tenemos Acá es clock ¿No? Door 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 y sofá Sofa Sofá Sofá ¿Cuál es? Profesor Adolos Esa planta es plant Plant No me digas Ok Listo Plant Ok Television Computer ¿No? ¿Qué es el primero? ¿Qué es el primero profesor? El primero que es Fireplace Computer Profe Meneo Espejo O estante libros Mirror Espejo Mirror Ok Garden Balcony O house Tenemos fireplace Cardboard Or Bootcase Ok My friends Please Profesor ¿Dónde está esa casa? Es House House Ok Hay una bolita Ahí ¿Eso qué es? Utiliza descarta Ahí es Fireplace Chimene Bootcase Estante Esa es un espejo Profesor ¿Cuál es? Profesor ¿Cuál es el de la chimenea? Ok Cardboard es donde guardan las tacitas Y bootcase donde guardan los libros ¿Cuál te queda? Fireplace 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 Ok Entonces profesor Bootcase Es Profesor ¿Cuál es esa pelota? ¿Qué es esa pelota? Este es un espejo Mirror Mirror Profesor Nunca he visto un espejo Sí Profesor ¿Cuál es esa cama? ¿En serio? Bet 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 Ok Puedes revisar tu vocabularia hijita Ahí está Es lo más fácil Acá mira Ya terminé de Comerir todo Profesor No me pregunta Ok ¿Qué es UCA? ¿Dónde? UCA ¿Qué es? UCA Ok ¿Dónde es UCA? Es Ahí Ah UCA Es la pronunciación en americano No en británico Y USA es la pronunciación en americano Oh Gracias En británico es diferente ¿No? Ok Ok my friends It's time to It's time to take attendance Ok And then you can go Ok Please study Study for the next Study for the next Because we have english And computing exam Ok El examen de computación Va a ser ¿Cómo se llama? Voy a tomar listo un momento El examen de computación Va a ser Primera parte Veinte preguntas Segunda parte Diez preguntas orales Y la última parte Va a ser Yo le voy a dejar una tabla Para que tiene la información Tres partes Y inglés solamente va a ser oral ¿No? Ok muy bien En ese momento Los alumnos sintieron El verdadero terror Muy bien Ok Voy a tomar listo un momento Tengo que mandar Que la foto De los alumnos Que han venido Ok un momento Ok very good Acá vamos a poner One moment please Ok one moment Recuerden chicos Que como son Que los que han estado Con cámara apagada Si los he sacado Muy bien Vamos a poner acá Entonces no Ahora otro alumno Con cámara apagada Para eliminarlo Ok muy bien Give me one moment Ok And the last one Ok Ok Frank Eri de la Cruz Acá me pone Ok Ok En ese momento El síndrome En verdadero terror Ok muy bien Ok listo Ok my friends Good luck Cuídense Cuídense mucho chicos Fue un placer Ok goodbye Estoy en paz El examen Que si no va a estar Nada fácil Goodbye Goodbye Bye 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 ya Gracias.